Hola mujeres, muy buenos días, espero se encuentren super bien, el día de ayer no les pude transmitir, les traigo este el video que viene siendo el día 29 y el día 30 del reto ya estamos en el final, felicidades a todas ustedes, a todas las que lo hicieron, lo terminaron y vamos con los tenis bien puestos, preparen su liga, preparen su pesa porque vamos a hacer un combo, saben que me gusta terminar fuerte, saben que me gusta retar al cuerpo, hasta el final para seguir viendo esos bonitos resultados, ha sido todo un placer estar con ustedes todo este mes, disfrutando de este reto, disfrutando de todo lo bonito de verdad que hemos aprendido durante estos 30 días, muchísimas gracias por estar ahí, vamos con todo, buenos días, saludos a todas, absolutamente a todas, comienzo la música, comenzamos a activar los glúteos, los muslos, vamos a darles un poquito más de reenforce, vamos a tonificarlos un poquito más el día de hoy, recuerda, hoy son solamente 30 minutos, pero van a ser 30 minutos intensos, se te van a ir rapidísimo conmigo, recuerda hacerlos conmigo, la que está haciendo el reto cintura, me da muchísimo gusto de todos los cambios que están haciendo, la que lo está comenzando, felicidades por ti, no pares, sigue, 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 no te me quedes a medias, vale la pena terminar, la que va a empezar apenas con el reto durazo, y tengo los videos aquí en la página, los tengo en el grupo y también los tengo en mi canal de YouTube como Edith Ape, listas, aquí vamos, déjenme comienzo la música, les subo un poquito, comenzamos con todo, déjenme arreglo un poquito la cámara, vamos, vamos, que sí se puede, ¿sale? Buen inicio de semana, vamos por más. Ahí va, empezamos, déjenme comienzo la música. Vamos por todo, mujeres, claro que se puede. Les voy a estar mostrando la canasta, la voy a mover de este lado. Agarro mi pieza. Las preparo. Les muestro la canasta, porque a futuro vamos a estar hablando de esa canasta el próximo mes de noviembre. Aquí vamos, déjenme muevo las pesas. Aquí están mis ligas. Vamos con todo. Buenos días, mujeres, que sí se puede. Vamos, vamos, por supuesto que sí. Vamos a empezar a calentar y tonificar de manera suave. Bien, aquí vamos, listas. Déjenme arreglo la cámara correctamente, que se vea bien. Perfecto, déjenme la arreglo. Ahí está mucho mejor. Ahí está. Ok, perfecto. Vamos, mujeres, que sí se puede. Déjenme comienzo a calentar. De manera suave, marcando, vamos a elevar nuestras rodillas, ya lo conoces. Vamos por 30 minutos intensos. Vamos, que tú puedes, ahora hacia arriba. Perfecto. De manera suave, de manera suave, ten cuidado con tus pesas. No quiero que te vayas a caer. Perfecto. Vamos a hacer más que la primera semana, que la segunda semana. Sale, vamos a dar reposición a un lado. Perfecto. Vamos, que tú puedes. Despertando el cuerpo. Vamos, que tú puedes. Ya estás aquí. Vamos a disfrutarlo. Otra vez al centro. Un poco más arriba. Tienes un poco más de movilidad. Perfecto. Final, exhala. Me estaban enviando sus mensajes, diciendo, vení, ya no se me quitan en la cabeza esas palabras. Final, exhala. Final, exhala. A veces se nos olvida respirar. No es importantísimo hacerlo. Sale. No solo durante el ejercicio, pero durante el día. Vamos, vale, abriendo. Vamos, activando partes laterales. Muy bien. Agregando brazos. Perfecto. Final, exhala. Vamos a saltarlas un poco compactas. Perfecto. Abre esta espalda. Agrégame estos hombros. Vamos, que tú puedes. Lo más difícil que lo hiciste, estás aquí. Perfecto. Suave. Me voy a poner la liga. Activar esos doodles. De manera apropiada. Siente este calor subir. Es increíble pensar que estos ejercicios o este a manera de calentamiento. Vamos a empezar a extender el ejercicio en semana 2, semana 3. Entonces, mírame dónde estamos. Activando con liga en los últimos días después de la semana número 4. Puedes creerlo. Increíble. Antes eran ejercicios. Ahora es activación y calentamiento. ¿What? Sí, señor. Progresivos. Retos y ejercicios que sí funcionan. Vamos, que tú puedes. Eleva. Sigue alternando. Activando sesión. Mente y músculo conectados para mejores resultados. ¿Sale? No es solamente elevar. Quiero que conectes la mente, tu cerebro al músculo. ¿Sale? Perfecto. Activando suave. Vamos a empezar a agregar nuestros brazos. Vamos a hacer patadas hacia atrás. Activando la parte trasera. Vamos, que tú puedes. Inhala. Exhala. Perfecto. Calentamiento, Edith. Por supuesto. Estamos al final del reto. Esto es pura activación. Imagínate lo que viene. Suave a un lado. Perfecto. Hacia atrás. Muy bien. Inhala. Exhala. Activa. Activa. Atrás. Hacia atrás. Activa suave. Quédate aquí. Vamos, que tú puedes. Activación. Perfecto. Suave. Inhala. Suave. Exhala. Ancla aquí. Cambia acá. Perfecto. Con el sol. Con nosotros. Activando. Una y una. Perfecto. Vamos, que tú puedes. Sientes la activación rapidísimo hacia atrás. Suave. Suave. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Actívalo. Perfecto. Suave. 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 Vamos a bajar un poco más. Preparando el cuerpo y la mente para lo que viene. Sentadilla al aire. Suave. Todavía con un poco de estancada hacia atrás. Suave. Que estamos calentando y activando. Perfecto. Inhala. Exhala. Vamos, que tú puedes. Estamos en lo último del reto. Muy bien. Vamos. Suave sentadilla. Perfecto. Brazos al frente. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Indicaciones siempre presentes. Peso en los tobillos. Espalda recta. Con correcto. Sale suave. Pulsa aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Perfecto. Miente el corazón el día de hoy. 30 minutos. Que sí funciona. Hacia arriba. Intervinando. Activando. Por supuesto. Vamos, que tú puedes. Inhala. Exhala. Perfecto. Vamos. Quédate en esta pierna. Muy bien. En control. Sufre. Final. Exhala. Alterna y cambia. Vamos. Levanta. Activa. Tú puedes. Vamos. Más. Más. Claro que sí. Suave más de aquí. No lo cierres. Quiero esa activación. Completamente en esta sección. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Claro que sí. Vamos, que tú puedes. Sale. Te lo muestro. De manera suave. Sencilla. Anclada. Vamos a saltar al frente. Suave. Sentadilla. Hacia atrás. Hacia al frente. Hacia atrás. Hacia al frente. Suave. Hacia atrás. En control. Perfecto. Suave. 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 Muy bien. Vamos. Asegur. Atrás. En control. Vamos a ir de lado a lado. Suave. Suave. Se atrás. Se al frente. Perfecto. Hacia un lado. Hacia el otro. Se atrás. Inhala. Exhala. Hacia el frente. Hacia atrás. Suave. ¿Lo ves? Inhala. Exhala. Recorre. Lo que tú gustes. Lo que el cuerpo te permita. Perfecto. Aquí. Puro pulso bajo. Perfecto. Pura cadera. ¿Lo ves? Puras piernas. Tronco recto. Perfecto. Liga entre el medio. Fuerte. Suave. Hacia atrás. Hacia el frente. Hacia un lado. Hacia el otro. Perfecto. Hacia atrás. Hacia el frente. Hacia el lado. Hacia el otro. Perfecto. Atrás. Al frente. Atrás. Al lado. Al otro. Hacia atrás. Hacia el frente. Una más. Al otro lado. Atrás. al frente fíjate aquí vamos a ampliar pulso, lista más 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 sin nada exhala saca cadera hacia atrás pecho abierto perfecto sin nada, exhala suave une, sube y baja y sube y baja y sube y baja más arriba, aprieta baja, pulsa aquí vamos final exhala rodillas bien los dedos de los pies más en control final exhala sube, aprieta y baja y sube y aprieta y baja aprieta y baja aprieta baja y quédate aquí suave suave vamos que tú puedes un poquito un poquito más suave listas un poquito más suave un poquito más duro vamos más duro hacia arriba hacia arriba inhala, exhala más duro hacia arriba me levanto suave perfecto 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 baja y sube aprieta y baja baja más sube y aprieta aprieta y baja aprieta vamos por las pesas listas recuperate aquí final exhala final exhala ahí se viene el reto aquí vamos eleva sabe que sí vamos que tú puedes ya la sabes tú puedes eleva suave tronco recto y vemos sentadilla de la dorada listas final exhala lentamente fuerte con el calor subido sudando vamos por más listas sentadilla lo más profunda que tú puedas vamos que tú puedes de lado a lado de lado perfecto inhala exhala no me cierres de los pies perfecto que la liga esté trabajando final exhala perfecto vamos inhala exhala tronco recto perfecto bajame esas cadenas que ya puedes más no te quiero en 90 grados no señor te quiero más abajo más profunda perfecto retándote más inhala exhala quédate aquí sube y baja y sube y baja y sube y baja y sube baja alterna una vez más perfecto vamos inhala exhala perfecto vamos mirada hacia mí tú puedes cambio de pierna quédate aquí quédate aquí y sube y baja y sube y baja y sube y baja y sube alterna una y una y nada exhala perfecto lentamente fuerte quédate aquí quédate aquí y baja y sube y baja lo más profundo que tú puedas rétate el día de hoy estamos haciendo lo último baja aquí y sube y baja y sube y nada exhala y baja y sube suave baja marca aquí y no me estás dando breaks como que no las sentadillas aquí en el centro con tu descanso ¿qué pensarías tú ahora? y nada exhala y nada exhala perfecto vamos a elevar ancla bien tu tobillo vamos a elevar la pierna sale con la pierna encima lo más fuerte que puedas perfecto en control doble reto liga pesa tú puedes finalizada ancla aquí cambia vamos que tú puedes yo confío en ti ya estás aquí estira esa liga perfecto vamos que tú puedes alterna una y una más en control no me cierres los pies quiero esa liga trabajando perfecto ni nada exhala ni nada exhala ancla y quédate aquí eleva esfuerzate no quiero cualquier cosita aquí yo sé que puedes más yo lo sé confía en mí que yo confío en ti ancla y cambia vamos vamos final exhala vamos ancla alterna vamos que tú puedes un poco más vamos arriba perfecto final exhala vamos que tú puedes vamos exhala queremos cambios sea que quien estás muy bien jala estira esa liga esfuerzate perfecto en control lista ancla aquí cambio de pierna súbela perfecto vamos que tú puedes finalizada vamos finalizada suave aquí alternando atrás suave en control en control despertando la parte trasera que se viene sale suave aquí voy a dar vuelta para que lo vea con las pesas liga arriba vamos que tú puedes suave ancla tobillo tronco recto vamos vamos eleva que crezcan esos brazos vamos más 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 sin nada exhala vamos que tú puedes ancla aquí cambia de pierna lista ancla de manera suave en control lista perfecto trabajando el músculo más grande de nuestro cuerpo vamos y eleva tú puedes eleva más 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 rodillas suaves en control vamos que tú puedes una más perfecto vamos finalizada y eleva subando por supuesto ancla aquí cambia de pierna eleva eleva vamos que tú puedes tronco recto mirada neutral concentrada amplia y cambia en control inhala exhala y eleva vamos eleva perfecto tu abre aquí cambia el doble perfecto alterna inhala exhala con las pesas en control el balance perfecto ya te enseñé a encontrar tu centro vamos que tú puedes inhala exhala inhala exhala en control perfecto perfecto inhala exhala vamos a hacer rotación media vuelta aquí vamos que tú puedes listas sentadilla de cangrejo vamos a bajar yo tengo mi espacio un poco limitado pero aquí vamos a hacer cangrejo suave en el lado suave lo más profundo que te permite el cuerpo perfecto al otro lado no dejes que saliga cierre sale vamos que tú puedes voy a bajar un poco más más compacta inhala exhala y vamos y vamos y vamos más vamos perfecto inhala exhala inhala exhala suave y vamos inhala exhala vamos sube aquí perfecto aprieta y baja y sube aprieta baja y camínala perfecto inhala exhala perfecto baja sube aprieta y baja sube y aprieta y baja camínala perfecto inhala exhala baja sube aprieta baja sube y aprieta baja caminamela respira y vamos perfecto vamos baja sube y aprieta baja sube y aprieta suave aquí baja tus pesas suave perfecto inhala exhala recupérate aquí verás que con la pura viga esto se convierte rápido y fácil marca hacia adentro trabajando la parte interior abre lo que más te permite el cuerpo finalizada y vamos y vamos vamos que tú puedes listas suaves lo que más te permite la viga lo que más te permite el cuerpo listas suave vamos a dar rotación déjamelo aquí lo que más puedas vamos a ir hacia abajo no quiero más amplio estirando liga sale ancla bien perfecto saca finalizada saca y sube baja más esta rodilla está a suave el peso el peso está aquí pulsa perfecto estirando esa liga perfecto una cadera vamos bajala tronco recto suave bajamos subimos bajamos más abajo si te lo permite el cuerpo perfecto baja sube no me des el golpe sube baja pulsa aquí vamos si te puedes finalizada perfecto finalizada muy bien finalizada subimos vamos a cambiar te lo muestro más cerca quiero que saques ese sentido aprende a usarlo aprende a sacarlo estás en casa así es que con confianza alto hacia atrás suave voy a anclar lo voy a mostrar suave la pierna estirando la liga ancla este tobillo vamos a ir bajando ¿lo ves? saca para hacer esta redondeza y sube aprieta y baja perfecto sube aprieta y baja sube aprieta sale y baja sube aprieta vamos a pulsar suave aquí pura cadera vamos que tú puedes al lado este tobillo de manera perfecta esta rodilla suave pulsa aquí perfecto sube aprieta aprieta y baja sube y aprieta y baja sube y aprieta y baja sube y aprieta baja y pulsa más perfecto trata de llegar a los 90 grados lo que más te permite el cuerpo tronco recto ¿lo ves? rodilla suave el peso está en el tobillo sube aprieta y baja y sube y aprieta y baja sube y aprieta y baja perfecto vamos que tú puedes vamos a alternar lo vamos a hacer una dos lo más bajo que te permite el cuerpo alternando pierna ¿lo ves? perfecto listo voy a hacerlo más abajo muy bien tronco recto cadera hacia atrás vamos suave tobillos alternando son los que se elevan vamos más abajo más compactos cadera hacia atrás muy bien vamos alterna saca esta sección vamos que tú puedes inhala exhala inhala exhala vamos perfecto más compactos para que más fuera suave sube perfecto final exhala sacude si lo necesitas vamos por más lista final exhala final exhala sentadillas suba abajo sube y aprieta este es tu descanso baja ya puedes bajar más profundiza la sentadilla sube aprieta y baja sube aprieta y baja sube y aprieta baja perfecto amplia más eleva brazos muy bien vamos más 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 inhala exhala sube y aprieta y baja sube y aprieta y baja bien entre firme ombligo apretado vamos que tú puedes sube y aprieta final exhala y baja profundiza esa sentadilla ya puedes más lista y la que sigue le va a montarse porque tú puedes eleva inhala exhala pecho abierto mirada hacia mí vamos inhala exhala inhala exhala sube y aprieta baja sube y aprieta sale baja perfecto sube y aprieta perfecto vamos si tú puedes pulsa aquí vamos pierna me das de manera correcta lista baja final exhala otro correcto sube descansa aquí sube marca muy bien cinco minutos más listas nuestro descanso será marcándolas abiertas y adelante hacia atrás vamos que tú puedes yo estoy contigo vamos a marcarlas no me cierres tu salida lo más amplia que la puedas hacer o estirar mejor para ti rétate cinco minutos listas vamos que tú puedes más y manera suave perfecto hacia atrás y nada y nada y nada y nada vamos a saltar el día de hoy no ha sido nada de impacto este video así es que vamos suave setadilla salto salto perfecto salto más más y estira perfecto más vamos rétate aquí no estamos cansadas vamos que tú puedes vamos en control estira las piernas al subir final exhala final exhala vamos que tú puedes vamos perfecto para que no puedas saltar eleva aquí suave más recuérate de manera suave vamos que tú puedes unas más acaba con todo listas inhala siente ese calor subir quiero que lo sientas listas y no te estás recuperando toma agua si lo necesitas vamos que tú puedes termina con todo sentadilla con salto listas en control yo estiraré si puedes tú algo también perfecto final exhala en control una plumita saltando que no se oiga caer perfecto vamos por más final finalizada finalizada aquí elevas y no puedes saltar no hay perfecto sale elevas para las remadas saltando 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 suave aquí sacude nada saltando recupérate recupérate siente el oxígeno ese aire entra a tus pulmones jamás perfecto perfecto inhala te quedan dos minutos subos altos sí señor vamos que tú puedas inhala prepara listas 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 si te paras si te paras listas vamos salta más 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 perfecto suave aquí te quedó un minuto vamos con todo vamos que tú puedes con los semis bien puestos inhala exhala recupérate para que des tu máximo listas inhala exhala prepara dispara más 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 la última voy a quitar liga perfecto suave inhala no me dejes de respirar importantísimo para que te recuperes inhala exhala inhala exhala suave suave camina deja que las piernas se recuperen lista inhala exhala inhala exhala abre perfecto con mucho aire perfecto exhala inhala exhala inhala exhala de manera suave ya lo sabes bajamos suave y suave bajamos bajamos al tránsito lo permite el cuerpo de manera suave perfecto inhala exhala con las rodillas deja caer cadera perfecto todo correcto conforme la cadera baja tu mirada sube suave suave aquí une vamos si tu puedes abre esos pies para que la cadera tenga el espacio necesario para caer perfecto mira hacia mi suave deja que esta rodilla descanse inhala exhala con los codos como lo puedes ver trata levemente conforme se permite el cuerpo darle un poquito más de apertura a lo que es la cadera inhala exhala perfecto inhala exhala vamos a regresar suave deja los codos las manos anclas sube la cadera se emberezan los pies perfecto inhala exhala vamos a voltear ya lo sabes corte de corredor vamos a anclar lo que más te permite el cuerpo lo más profundo baja perfecto lo que más te permite inhala exhala vamos que tu puedes vamos a hablar rodilla vamos a regresar tronco de manera suave perfecto inhala exhala puedes elevar el pie de manera perfecta lo puedes agarrar aún mejor suave inhala exhala deja ir vuelve a anclar vuelve a estirar y alterna perfecto lo mismo cadera hacia abajo lo que más te permite el cuerpo ancla mano y deja de caer inhala exhala inhala exhala deja caer rodilla y endereza y endereza el tronco si hasta ahí nomás te permite el cuerpo perfecto la demás eleva de manera suave te permite agarrar el tobillo perfecto hasta lo que tu cuerpo te permita sale muy bien inhala exhala perfecto suave deja ir suave angla eleva vuelve a unir suave suave ya lo sabes sexy suave vamos por esos tobillos los anclamos y sacamos saca lo ves perfecto eleva y saca saca más inhala exhala alterna de manera suave vuelve otra vez tobillo hacia arriba saca pierna saca el caldero hacia atrás quiero que toda la parte trasera se estire apropiadamente mantenerla sana sale perfecto vamos saca un poco más perfecto vamos que tu puedes inhala exhala muy bien baja listas perfecto y nada de un lado al otro de un lado a otro listo se pudo se logró suave fácil lo lograste lo hiciste felicidades mujeres a todas a todas ustedes que estuvieron haciendo el reto conmigo bravo por ti los cambios son grandes bravo 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 por ti sale se les quiere muchísimo vengo de entrada y salida saludos a todas me da un placer y un gusto haber estado con ustedes 30 días estaré haciendo recetas con ustedes a futuro estaré regalando una canasta llena de todos los artículos que tengo disponibles tengo muchas leggings tengo las camisas con logo tengo las camisas inspiratorias con hashtag determinación hashtag disciplina déjame saber si quieres alguna déjame también saber si quieren las que tienen los respiradores en la parte trasera al igual que en los brazos se les quiere muchísimo mujeres insisto un gusto y un placer que estén aquí un gusto que compartan mis videos es un gusto que les guste el material que yo les pongo a sus manos háganlo mujeres no esperen a estar enfermas no esperen a que les suceda algo para hacer un cambio el cambio lo puedes hacer el día de hoy te invito a que hagas mis ejercicios tengo cardios para principiantes tengo cardios de 15 minutos cardios de 20 minutos les he mostrado el cuerpo los músculos que tengo desde mi espalda mis brazos mis piernas mi vientre absolutamente todo porque quiero que ustedes vean que desde casita así se puede no quiero que se limiten no se pongan ustedes los límites porque entonces tu cuerpo no reacciona como debería de recuerda activar lo que es a tu cerebro tu mente con el músculo para mostrarle que trabaje les estuve diciendo el otro día que no es lo mismo una elevación de brazos regular a que tú le pongas la presión y le envíes las señales necesarias a tus músculos para trabajar se les quiere mucho recuerden estirarse recuerden siempre estar al pendiente estoy aquí estaré haciendo recetas de pan estaré haciendo recetas de postres ya se viene el tiempo frío y todas queremos comer pastelitos o panecitos que no tengan mucha cantidad calórica vaya y de azúcar y de todo ese tipo de cosas que nuestro cuerpo no necesita que los quiero mostrar que hay una manera sana de si comerlos hay una manera sana de poder disfrutarlos sin sentir la culpabilidad de que te estás comiendo algo que no es adecuado o que tu cuerpo no sabe qué hacer con él quiero que se cuiden les deseo los mejores deseos para el resto de la semana se les quiere muchísimo besos y abrazos a toda la que está ahí a toda la que siempre siempre está ahí a toda la que me manda mensaje a toda la que realiza mis videos a la que siempre está presente la que me cuida como no tienen ustedes idea de absolutamente todo ya sea mandando mensaje ya sea compartiendo ya sea dando información a las muchachas ya sea reportando alguna información errónea ya sea el trabajo que tú hagas la ayuda que tú me brindas a mí es grandísima de verdad que sí este año hemos crecido infinitamente grandes gracias a todo el trabajo que se realiza se les quiere muchísimo al trabajo mío y al trabajo de ustedes así es que si les gusta lo que yo hago y les gusta que yo esté aquí les pido de la manera más atenta y bien cordial que compartan mis videos porque eso me da un poquito más de inspiración a mí a saber qué es lo que ustedes necesitan que yo les traiga día a día ¿sabes? eso se les quiere muchísimo besos y abrazos un corazón sote porque en realidad se les quiere muchísimo ¿ok? eso les mando mi corazón de mi casa hacia la tuya la energía bien positiva con los tenis bien puestos ustedes valen la pena están bellísimas que el cuerpo sea honesta se vienen las fiestas vamos mujeres pónganse las pilas pónganse sus tenis se les quiere mucho besos bailen disfruten disfruten la vida que es muy cortita salto mas vamos a ir